Música Esta es nuestra imagen del día La industria sin chimeneas se caracteriza por el respeto a los visitantes que son el combustible de las economías de estos países Nos falta mucho por aprender La cultura turística de nuestras ciudades del Caribe no están muy afianzadas y es común ver como son acosados los visitantes por todo tipo de personas que van desde el vendigo, los ladrones y hasta los vendedores quienes en ocasiones hacen incómoda la estancia de los que vienen al disfrute de los paisajes playas y sitios históricos de la región Cartagena es tal vez por su renombre mundial la ciudad donde más son acosados los visitantes El ofrecimiento de drogas, turismo sexual, masajes todo tipo de elementos como gafas, collares y alimentos como pescados, ostras, etc. hacen imposible el goce de los visitantes Si bien existe el derecho al trabajo, si se quiere fundamentar una economía en el turismo se debe empezar por enseñar a los nativos a que el respeto de quienes proporcionan los recursos es prioritario. Además, se debe evitar a toda costa los abusos como ocurrió recientemente en esa capital donde cobros exagerados de restaurantes y asaltos a visitantes las noticias fueron noticias. Sin duda, falta mucho por aprender de los países que fundamentan su economía en el turismo Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe Las noticias a nivel nacional e internacional están aquí y ahora Bienvenidos a toda la información Estamos listos Gracias por elegir nuestro compromiso con la verdad Usted también puede ver la presente emisión a través de nuestro canal como www.lasnoticias.co en Facebook y Twitter Estamos como las noticias de Telecaribe 630 Gracias Así es, Carola Vamos ahora con nuestros titulares Fiscalía General de la Nación Fiscalía General de la Nación dice que defensa del senador Otto Bula busca dilatar el proceso contra su defendido Fiscalía imputa cargos al exgobernador de Córdoba Alejandro León Policía promete dar con responsables del asesinato de un niño en Curumaní La comunidad clama justicia Si es posible hacer trizas del proceso de paz tal como lo expresa el Centro Democrático Consultamos con expertos ASPU, Sindicato de Profesores de la Universidad del Atlántico Sugieren que hay una ribateña política por la rectoría Reacciones a propuesta del senador Uribe sobre el incremento de la edad pensional de las mujeres Frente frío y ondas tropicales ponen el alerta naranja a los departamentos de la costa Policía de Estados Unidos busca esclarecer motivos del asesinato de joven médica colombiana y su pareja Junior no levanta, derrota tras derrota Les tengo la nota Andrés García lanza su primera producción como solista Ya nos vemos Bien, muchísima atención La Fiscalía General de la Nación denunció que la defensa del exsenador Otto Nicolás Bula estaría valiéndose de maniobras para dilatar el proceso La Fiscalía General de la Nación denunció lo que sería un plan de la defensa del exsenador Otto Bula para dilatar el proceso que se lleva en contra de su defendido por el sonado escándalo de Odebrecht El ente acusador en medio de la audiencia de hoy solicitó al abogado de Bula evitar maniobras dilatorias tras las reiteradas solicitudes de aplazamiento de la audiencia que han provocado demoras en la administración de justicia El llamado de la Fiscalía se dio luego de que por tercera vez la defensa solicitara el aplazamiento de la audiencia de imputación de cargos La cual quedó programada para el próximo 16 de mayo en horas de la mañana Y la Fiscalía General de la Nación llamó a imputación de cargos al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons por irregularidades en el manejo de regalías Aunque la Fiscalía no dio a conocer los detalles de este proceso, se estableció que el caso tiene que ver con el presunto desvío de los recursos de regalías provenientes del petróleo Al parecer, testigos habrían relacionado a Lyons en el desvío de los recursos que debían destinarse para la promoción del desarrollo tecnológico El jefe de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, Fabio Espitia, dijo que se avanza en esta investigación La audiencia se realizaría esta semana en el Tribunal Superior de Bogotá Bien, y tenemos más información porque otro de los involucrados en el robo de dineros de la salud en Córdoba con el cartel de la hemofilia fue capturado y presentado ante un juez de Montería Uno de los cerebros del desfalco a la salud en Córdoba con el llamado cartel de la hemofilia fue capturado y acusado de concierto para delinquir en un juzgado de Montería Adalberto Carrascal Barón fue funcionario de la Secretaría de Salud de ese departamento donde actuó en el Comité Científico, instancia que autorizaba los costosos procedimientos médicos a pacientes con hemofilia que según las investigaciones nunca existieron Por este escándalo del robo de más de 45 mil millones de pesos nueve personas han sido detenidas, varias de ellas beneficiadas con casa por cárcel Hasta el cierre de esta emisión no se había definido la situación jurídica del detenido Y la policía continúa sin pistas del autor de la muerte y presunta violación de un niño de cuatro años de edad en el municipio de Curumaní, en el departamento del Cesar El hecho que consternó a la región se presentó en el municipio de Curumaní el pasado fin de semana cuando en una institución educativa fue hallado el cuerpo sin vida de un menor de cuatro años Este se encontraba semidesnudo La víctima residía con su familia en el barrio Buenos Aires, vecino al sitio donde fue hallado Hasta el momento las autoridades no han reportado la captura del presunto autor de este macabro hecho que afecta a la niñez de este país En las horas de la tarde de este lunes se esperaba los informes de medicina legal para confirmar si este niño fue violado antes de su muerte Y está toda la capacidad investigativa, de investigación criminal de la Policía Nacional al frente de este caso para lograr dar captura con el culpable o los culpables de este execrable crimen ocurrido en el municipio de Curumaní Ramón Meneses, las noticias, un compromiso con la verdad Gracias Ramón Tras la convención de la derecha que el fin de semana se llevó a cabo en la misión carismática y en la cual aseguraron hacer trizas el proceso de paz un politólogo asegura que no es posible destrozarlo El primer desafío del Centro Democrático será el devolver trizas ese maldito papel que llaman el acuerdo final con las FARC Mientras el Centro Democrático en el centro carismático católico que hasta la fecha no habían tenido participación política anunciaron que destruirían el proceso de paz se advierte que se trata de un llamado a retomar la guerra La radicalidad de esta organización compuesta por militares, exmilitares, descendientes de militares y actores de reconocida radicalidad extrema han provocado una preocupación con lo que pudiera suceder en el eventual caso que nuevamente tomaran las riendas del poder Para el catedrático Luis Trejos, no obstante el deseo del Centro Democrático existen herramientas políticas que no permitirían cumplirlos Lo que uno esperaría es que, bueno, se genere un blindaje constitucional algo jurídico hacia la implementación del acuerdo y lo otro es que estos anuncios, más allá de las repercusiones políticas deberían generar una movilización ciudadana en torno a la defensa del acuerdo Y añadió El escenario que se nos viene, creería yo, para marzo del próximo año es dos grandes coaliciones políticas Una, representada por el uribismo que buscará atacar el acuerdo de paz en su corazón porque ellos quieren que la FARC no participe en política y que no haya justicia transicional y otra gran coalición en la que habrá sectores de izquierda, de centro, etc. que buscarán defender el acuerdo pero también tendrán la bandera anticorrupción como pilares fundamentales del ejercicio político Pilar Bustamán de las Noticias Un Compromiso con la Verdad Y aquí le explicamos el contexto histórico que hay tras la línea política de la derecha en el mundo ¿Qué es la derecha como corriente política? Por derecha se han entendido personas que tienen posturas muy ortodoxas muy radicales muy fundamentalistas como solo defensoras de principios del Estado de las instituciones por las instituciones de mano dura de represión en caso de necesidad de defensa de la unidad nacional de defensa de lucha contra la anarquía contra el desorden es lo que clásicamente se ha conocido Históricamente en el mundo los grandes genocidios han sido provocados por los gobiernos de derecha para refrescar la memoria Encontramos la dictadura de Pinochet caso chileno absolutamente paradigmático colaboración en algunos sentidos con la operación Cóndor de los Estados Unidos Pusolini en Italia otro de los efectos absolutamente de los nacionalismos exacerbados una de las grandes figuras nefastas por supuesto del siglo XX sobre una cuestión nacionalista muy particular del nacionalismo La derecha además de conseguir sus objetivos a costa de quien sea y de lo que sea raya en el ultraderechismo y la historia reciente vincula sus actos atroces con la ultraderecha dominada por fuerzas paramilitares que maquillan sus actos de corrupción Los falsos positivos ha sido otro de los grandes lunares de la historia contemporánea colombiana y efectivamente tiene que ver con persecución de las cuestiones que son diferentes A Colombia en su historia la ha gobernado de la derecha los saldos que esto ha dejado ha cobrado la vida en los últimos años De la fuerza pública por su parte 2.399 asesinatos selectivos 158 masacres con 870 víctimas mortales 57 casos de sevicia y tortura 8.902 asesinatos selectivos 1.166 masacres con 7.160 muertos y 371 casos de tortura y sevicia más de 1.000 niños reclutados despojo o abandono con cerca de 800.000 hectáreas de tierra A todas estas en la Fiscalía General de la Nación reposan 1.351 investigaciones a políticos de derecha por netzos con paramilitares y 1.324 investigaciones a integrantes de la fuerza pública Pilar Bustamante Las Noticias Un Compromiso con la Verdad Como la joya de la corona y un botín político calificó el presidente de la Asociación Sindical de Profesores de la Universidad del Atlántico la situación que se vive al interior de la misma El presidente de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPU consideró que el nombramiento del rector se ha convertido en un botín político Según Gualberto Torres sectores políticos de Barranquilla pretenden imponerse no para rescatar a la universidad y proyectarla sino para apropiarse del presupuesto que tienen muchos ceros a la derecha Asimismo explicó que los recursos de la universidad son similares a los de varios municipios del Atlántico Muchos sectores políticos de la costa y concretamente del Atlántico pretenden tomar el botín de la universidad ¿verdad? para repartirse burocráticamente en este momento la puja que hay en la universidad es por el señor por un lado Vargas Llera el binomio o el trinomio ¿verdad? Vargas Llera Char Brasca quieren la universidad para convertirla en un comando electoral en las próximas elecciones del 2018 por eso nosotros estamos rechazando ese tipo de injerencias que son de eso sí dañinas para el futuro de la universidad El presidente del comité intergremial del Atlántico coincidió con ASPO en el sentido presupuestal El manejo de recursos siempre siempre atrae a quienes quieren aprovecharse de ellos independientemente de que algunos tengan buenas intenciones y otros no las tengan tan buenas Asimismo el presidente de ASPO señaló que los profesores y estudiantes estarían dispuestos a protestar si el elegido rector no cumple con las cualidades para desempeñar el cargo Ante la propuesta del expresidente Uribe de aumentar la edad de las mujeres para pensionarse diferentes gremios mostraron su rechazo Esta propuesta que luego fue desmentida por el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha generado rechazo general por cuanto se convertiría en un nuevo derecho que perjudica a los trabajadores de Colombia Hay muchos que dicen hoy que con la edad de 57 años para la mujer y de 62 años para los hombres cuando la expectativa de vida ya se está aproximando a los 80 años que entonces esa edad sigue siendo baja El presidente del comité intergremial dijo a título personal y se mostró en acuerdo con parte de aumentar la edad pensional para las mujeres pero que deberían reducirse las semanas de cotización Es razonable y es justo que tengan menos semanas de cotización que los hombres pero no es tan justo que tengan 10 años más de pensión de jubilación que los hombres Por su parte la presidenta nacional de ACOPI en su condición de mujer se mostró en desacuerdo con la propuesta del expresidente argumentando que se trata de un desconocimiento de las obligaciones de la mujer trabajadora y sus responsabilidades familiares Como mujer yo creo que sería injusto injusto porque precisamente en el compromiso que tenemos las mujeres frente a la humanidad hay un mayor desgaste físicamente por el tema de procrear y creo que sería una injusticia y más bien busquemos cuál es el fondo de la situación busquemos más equidad mayor equilibrio además el presidente de la central unitaria de trabajadores en el atlántico considera que el exmandatario busca proteger los intereses de sus amigos empresarios y no piensa en las responsabilidades del estado con sus ciudadanos rechazar de manera contundente tal propuesta a los niños las noticias un compromiso con la verdad bien tenemos más información el IDEAN anunció que hay un frente frío por la costa norte colombiana que nos azotará en los próximos días cielos totalmente cubiertos lluvias acompañadas de fuertes vientos y alerta naranja con tendencia roja por el desbordamiento de ríos es el pronóstico por esos días del IDEAN en la región caribe según el instituto meteorológico esa semana será la más lluviosa en meses en esta zona del país por la presencia de un frente frío estacionario en el océano atlántico y la llegada de dos ondas tropicales para los días jueves y viernes que podrían generar nuevas inundaciones como estas en el sur de Córdoba o crecientes súbitas como la registrada el pasado sábado en el río Guatapuri y en el Cesar según el reporte de la oficina de gestión de riesgos en Córdoba más de 500 familias resultaron damnificadas por el desbordamiento de ríos y quebradas en la zona de San José de Urey y Puerto Libertador al sur del departamento donde hubo pérdidas materiales y viviendas afectadas pero sin víctimas humanas en esos municipios fue declarada la alerta roja lo mismo que en Montelíbano y la apartada donde la coordinación departamental de riesgo pidió activar los comités de emergencia por posibles desbordamientos del río San Jorge de otra parte los últimos dos días de intensas lluvias con descargas eléctricas han puesto en jaque varios municipios de La Guajira Fonseca es el más afectado hasta ahora Valle Dupar también sufrió diferentes emergencias por las lluvias y se registraron en los últimos días imágenes como esta la súbita creciente del río Guatapuri ha puesto en alerta a las comunidades que habitan en zonas cercanas a este río en el caso del Magdalena no se han presentado ningún tipo de emergencias pero se mantiene la alerta por las constantes lluvias que han caído en los últimos días bien y tenemos más información la policía de Boston en Estados Unidos investiga la muerte de la médica Vallecaucana Lina Bolaños y su prometido Richard Field quienes fueron encontrados degollados y con las manos atadas el pasado viernes en un penthouse de esta ciudad según las autoridades el novio de la colombiana logró enviar un mensaje pidiendo auxilio a un amigo en el sur de Boston sin embargo cuando llegaron los uniformados encontraron la macabra escena con esta lamentable información vamos entonces a una pausa comercial y ya regresamos con mucho más de nuestro compromiso con la verdad Estás viendo las noticias Vende, compra o arrienda en un Ahora publicas o contactas más rápido y fácil con nuestra app Descárgala es gratis o ingresa desde tu computador o tablet a fincarraíz.com.co Busca si encuentras publicas tu inmueble y te llaman Estás viendo las noticias vive el mix de las madres con Super Heroes ganas de espectaculares premios que Super Heroes tiene para ti adquiere cualquiera de nuestros productos apuestas igual o superior a dos mil pesos revisa tu formulario y si dice ganaste reclama bonus de spa y peluquería en el mix de mayo con Sitio Mamá con Super Heroes aplica condiciones y restricciones Los mejores productos de Fuller ya los puedes vender por el celular descargando la aplicación Fuller app y enviando tu hoja de vida a emprendimiento arroba agenciafuller.com tendrás información que necesitas somos Agencia Fuller En Olímpica siempre estamos comprometidos con ofrecerte variedad y calidad en todo Olímpica nos interesa que vivas mejor siempre Bien y los rastrojos están tras las amenazas a un líder social estudiantil en Valledupar El líder de la SOCOMUNA 4 del barrio Villa Magdala y del comité estudiantil de la Universidad Popular del Cesar Haider Guerra Morales viene denunciando que ha sido víctima de amenazas contra su vida si persiste de continuar en la ciudad el líder asegura que una vez se presentó este hecho instauró la denuncia pues ante las últimas muertes de dirigentes sociales en el país teme correr la misma suerte Luego el día 3 de este mes recibo este panfleto en donde me dan un lazo de una semana amenazándome lo rastrojo y un pseudónimo de un comandante Fercho el Caleño la verdad pues yo soy líder estudiantil de aquí la universidad he participado en los procesos internos de la universidad tengo una demanda en contra del rector de esta universidad en contra del señor Carlos Oñate que está en el Consejo de Estado en este momento y hemos participado en algunos foros y en algunas dinámicas que hemos hecho con el tema del posconflicto con la FARC en la zona veredal así mismo la policía manifestó que al tener conocimiento de estas amenazas se le brindó protección a la residencia del líder pero aseguró que el esquema de seguridad deberá disponerlo la unidad de protección se ordenaron el acompañamiento a esta persona amenazada y la unidad nacional de protección quien la ha encargado de realizar el estudio de riesgo empezó a hacer este trabajo en Valledupar Ramón Meneses las noticias un compromiso con la verdad bien y vamos con más información este 11 de mayo inicia el gran paro nacional del magisterio colombiano donde además lucharán por sus derechos a la salud ellos aseguran que este próximo 16 de mayo se vencen los 40 días de la negociación con el gobierno nacional el gobierno dicen que se viene quejando de que no hay recursos para el magisterio y aseguran que si mantienen esta postura van a tener que negociar en medio del conflicto bien y con esta información vamos a la sección deportiva muy buenas noches bienvenidos a la información deportiva arrancamos con la noticia del junior no muestra los dientes no muestra la letra siguen perdiendo esta vez fue frente a Santa Fe perder perder y perder esa es la costumbre de este junior 2017 no hace goles pero si en propia puerta como el de ayer ante Independiente Santa Fe fue un partido frío como el clima de Bogotá que mostró a un junior más defensivo que con ambición jugando con tres defensas y dos laterales hoy ha jugado con cinco aunque no había mucho trabajo porque era necesario evitar los centros comenzando el partido que meten la pelota a los laterales y teniendo la cancha más cubierta a lo ancho con un 5-4 nosotros nos guardábamos eso los rojiblancos casi nunca leyeron la cara al guardameta Robinson Zapata solo un par de veces en unos remates fallidos de Edinson Tolosa y Bernardo Cuesta Junior se mantiene en la casilla 18 con 14 unidades y en la próxima fecha reciben el metropolitano al Atlético Bucaramanga Lamentable la noticia que tengo a continuación luto en el deporte colombiano tras la muerte del defensor del Atlético Huila Eduard Gutiérrez esta es la tercera tragedia que envuelve al club Opita en menos de una década El deporte colombiano vuelve a estar de luto tras la muerte del defensor del Atlético Huila Eduard Gutiérrez en un terrible accidente de tránsito en la vía que conduce de Garzón a Gigante en el departamento del Huila y tras dirigirse a exceso de velocidad el carro que conducía a su compañera sentimental se salió de la carretera y se estrellaron contra un árbol dejando el vehículo completamente destruido Gutiérrez Castillo se encontraba en su día de descanso tras haber actuado el pasado sábado en la victoria de su equipo ante Envigado y con 21 años se encaminaba con un futuro promisorio como zaguero del fútbol colombiano integró las canteras del equipo huilense hizo parte de la sub-20 y luego debutó en la profesional del club Auriverde llevaba 8 partidos disputados en la primera división del fútbol colombiano esta y la tercera muerte de un jugador del cuadro pita en menos de una década en septiembre de 2009 también en un trágico accidente en las carreteras del Huila perdieron la vida el joven delantero Hermán Córdoba y el volante y el volante Mario Beltrán Elioneto Jackson Follman y Alan Ruschel arribaron esta tarde a Medellín 5 meses 10 días después de la tragedia del avión del Chapecuense los sobrevivientes de aquel lamentable hecho presenciarán el juego de vuelta en la recopa antinacional y estarán agradeciendo a las personas que les salvaron la vida más noticias deportivas a continuación Mal fin de semana para los colombianos en grandes ligas El lanzador de los bravos de Atlanta Julio Teirán cosechó ante los cardenales de San Luis su tercera derrota de la temporada El cartagenero lanzó en 5 entradas recibió 9 imparables 2 de ellos honrones 4 carreras 2 bases por bola y ponchó a 3 Mientras que el arjonero de los medias blancas de Chicago José Quintana acumuló la quinta derrota frente a los Orioles de Baltimore lanzó 5 episodios permitió 4 carreras ponchó a 4 y dio 3 bases por bola El delantero barranquillero Teófilo Gutiérrez recibió elogios de la prensa argentina pese a la derrota de Rosario Central 2 por 1 en su visita a San Lorenzo Teó marcó un buen gol y protagonizó varias jugadas ofensivas que le valieron el reconocimiento por parte de los hinchas y la prensa El golfista antioqueño David Banega se coronó campeón del abierto de golf TPC Cartagena en Caribana y se embolsilló un cheque de 18 millones de pesos Banegas tuvo que batallar durante la ronda de 18 hoyos para igualar al líder Jaime Clavijo a quien derrotó después en muerte súbita Muy buenas noches y feliz inicio de semana A tu favor se llama la primera canción como solista al cantante y compositor Andrés García El compositor y actor Andrés García en esta nueva etapa de su carrera promociona su primer sencillo titulado A tu favor Esta canción habla de pedir perdón de poner todas sus pies a esa mujer que tanto quisiste que tanto amaste que por motivos pues de errores en la vida o algo la perdiste y quieres volverla a tener entonces dices hoy pongo todo a tus pies hoy pongo todo a tu favor En esta producción el artista nos trae una letra romántica en un escenario apropiado Tal vez la quise hacer en estudio entonces el video es con unos bombillitos amarillos así super chéres enfocándome a mí está la modelo está una cabina telefónica roja como la de Londres entonces todo como lo que pasó en ese momento lluvia muy romántico Este artista con tan solo 23 años de edad ya tiene un amplio recorrido en el arte y la industria musical En este mes de las madres Barranquilla tendrá la visita de diferentes artistas para conmemorar el día de la madre con románticos conciertos para ir en familia Barranquilla se prepara para celebrar el mes de las madres la fecha más esperada por todos para la conmemoración de las mujeres del hogar Los próximos fines de semana la ciudad contará con la presencia de artistas de talla internacional como Miriam Hernández y Raúl Sánchez Esto para conmemorar a todas las mujeres barranquilleras mis amigos me aconsejan ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.